En la pared, minuto 2, parte complementaria, se abre la cuenta, en la versión 54 del hexagonal de Belaya, se va arriba, Nacional 1, Nacional de Eléctricos 1, Equidas Seguros 0, señoras y señores, a través de Antena 2 de RCN, en el fútbol visitante comenta, Robinson Echeverry, esto simplemente ratifica lo del primer tiempo, un equipo muy buen puesto, un equipo, ojo, aquí se equivocó Álvaro Enríquez, ojo Barreto, suave cuando el arco quedaba desprotegido, quedaba fuera del pórtico izquierdo, una jugada aislada, quedaba en un centro por izquierda, se equivocaba Enríquez, quedaba un rebote y por poco llega el empate, Pero les decía, esto es simplemente ratificarlo del primer tiempo, un equipo mucho mejor colocado en la cancha, mucho más dispuesto, mucho más potente, con mucho mejor pie, como el de Nacional de Eléctricos, Al minuto 1, un tiro libre de Cristian Guzmán, y Pinzón dijo no, y al 2, una muy buena jugada, por derecha, como triangularon, y en últimas, la pared entre Guzmán y el armador Jorge Amador, para que dejara de frente a la portería de Pinzón, y con derecha la colocó Guzmán, para un golazo, que celebraron con todos los hombres del equipo nacionalista, Gana y gana bien, el equipo amarillo y negro, en este momento sobre Equidad Seguros Su taller o concesionario cuenta con toda la herramienta, Bota Herramientas, es la gran alternativa para realizar un excelente trabajo, pistola de pintar, herramientas neumáticas, llaves, copas y raches, en todas las medidas, comercializadora a la líder, en Cali, lo hacemos diferente, Cali, llámenos ya, 664 38 65, Estamos con la revista Maratón, con toda la información deportiva nacional e internacional, encuentre también notas exclusivas, revista Maratón, cómprela ya, sorteo extraordinario de Navidad, juega, juega, este 24 de diciembre